Y las últimas horas han sido intensas para las autoridades por el número de alertas que se han dado. Les tenemos un resumen. Una denuncia ciudadana alerta de una presunta banda que estaría operando en el centro de Guayaquil. Al perjudicado en esta ocasión se le llevaron una máquina tragamonedas que tenía en los exteriores de su negocio, tal como se ve en las imágenes. Según la persona que nos hace llegar la denuncia, el grupo de individuos que participaron en este hecho ya han realizado otros robos en el sector y estarían plenamente identificados por las víctimas. Este hecho ocurrió en las calles Avenida Quito entre Capitán Májera y Febrez Cordero. Un grupo de personas se encontraban compartiendo entre amigos en los exteriores de un supermercado ubicado en el sector del condado al norte de Quito, cuando fueron sorprendidos por varios antisociales quienes llegaron al sitio con armas de fuego y procedieron a sustraerse las pertenencias de las víctimas. Luego de cumplir su objetivo, se puede ver cómo los sujetos se van del sitio caminando tranquilamente. Este video muestra la facilidad con la que un sujeto se lleva una motocicleta que estaba parqueada en el sector de La Fragata, al sur de Guayaquil. En las imágenes se puede ver cómo hasta la moto se acerca un sujeto quien saca una herramienta de su bolsillo, con la que en cuestión de segundos logra encender y posteriormente llevarse el vehículo. Antisociales asaltaron a este camión repartidor en la Cooperativa San Eduardo, Avenida Barcelona, oeste de Guayaquil. ¡Ese es un día que hay, que hay! ¡Hasta el día que hay! ¡Mamita, cuelga! ¡Adiós, cuelga! ¡Pasala, mamita! ¡Mamita, cuelga! ¡Ustedes, cuelga! ¡Estoy un día que hay! ¡Que estén ahí! ¡¡Cuelga! ¡Qué bien! ¡Cuí puta! ¡Está el día que hay! Según la persona denunciante, los sujetos se llevaron todas las pertenencias de los trabajadores. Estas imágenes captaron cómo una mujer en compañía de un menor de edad se sustrajo prendas de valor de una joyería en Chordelec, provincia de la Suay. Según información oficial, dos mujeres más también habrían participado en este hecho. La población logró detener a dos de las mujeres y la tercera logró escapar con el menor. Se conoce también que las mujeres, quienes serían de nacionalidad peruana, fueron puestas a órdenes de la Policía Nacional. Por tercera ocasión, este local de venta de peluches y artículos varios fue visitado por antisociales, según la persona denunciante. En las imágenes se ve cómo varios sujetos ingresan al lugar y se llevan un teléfono celular y dinero en efectivo. La víctima les pide en reiteradas ocasiones que no se le lleven el teléfono celular, pero los sujetos hacen caso omiso y abandonan el sitio en medio de amenazas. Este hecho tuvo lugar en la Ciudadela, Florida, al norte de Guayaquil. Estas imágenes corresponden al momento en el que un grupo de personas ayudó a un ciudadano a quien delincuentes lo habrían dejado amarrado para robarle su vehículo en el que trabajaba. Este hecho se registró en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil. Una comisión especial que busca un punto de acuerdo entre líderes de bandas carcelarias del país, continúa con su trabajo, precisamente tratando de pacificar los reclusorios del Estado. Una comisión especial está tratando desde hace algunos meses encontrar un acuerdo de paz entre líderes de bandas carcelarias. Seis organizaciones delictivas que operaban al interior de las cárceles han mostrado su voluntad para dar un primer paso y así tratar de llegar a la paz en las prisiones del país, a través de la creación de una comisión de pacificación. Claudia Garzón, integrante de este colegiado y según mencionó también vocera de los privados de Libertad, que analizan participar en este proceso, señaló que integrantes de los lobos, chonekillers, latin king, los tiguerones, los lagartos y los R7 son quienes están dispuestos a este proceso. Estas han declarado y expresado su deseo de dar el primer paso de voluntades hacia la pacificación y no es un acuerdo de paz ni negociación de paz, reiteró Garzón. La comisionada es optimista, ella cree que otras dos organizaciones, los choneros y los águilas, se sumen a la iniciativa en los primeros días. Sin embargo, adelanta que aún falta todo un camino por recorrer. Ese es un gran paso. En cinco meses ganarse la confianza de ellos es bastante. No solo con las organizaciones, sino con quienes encabezan las organizaciones. Después de eso vienen diálogos internos, solo con los líderes y de ahí otros pasos más con quien corresponde al debido proceso en un tiempo. Daniel Pontón, decaño de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, sostiene que la comisión está jugando un juego peligroso porque de una posibilidad muestra a un Estado tomado y condicionado por estos grupos, porque no hay una voluntad firme del compromiso. Pontón sostiene que estos pasos de voluntades pueden romperse mañana mismo por la guerra interna declarada. Más fácil se resuelve el conflicto de Ucrania que en los que tenemos en las cárceles. Nelsa Curbero, exintegrante de la Comisión de Paz, señaló en marzo pasado que en los centros de reclusión de Ecuador había una especie de tregua o sede de violencia debido a la petición de los familiares de los privados de libertad para no sufrir más. Ramón Zelaya Gamboa, especialista mexicano en temas de inteligencia y procesos de seguridad, recuerda que según la experiencia internacional, las organizaciones delictivas nunca van a dejar el crimen en las calles, la venta de droga y el tráfico de armas, porque sigue siendo manejado desde el interior de las cárceles. El gobierno sería iluso si cree que por una negociación aparente no va a haber masacres al interior de las cárceles. La mesa de paz funcionará hasta el 16 de junio, según decreto presidencial, y el informe final se deberá presentar al cierre de su trabajo. Soy Mariela Jaramillo, Alerta Roja. Y al volver, amigos televidentes, no se pierdan nuestro final de impacto. No toquen su control, quédense con nosotros. Más adelante en Alerta Roja, no se pierda nuestro final de impacto. En una autopista, un camión arrastró por varios metros a un automóvil con su conductor adentro.